Fjärgulf les dirá a tu casa a los europeos Y CGL da inicio a su temporada 2019 Bienvenidos al reporte semanal con lo mejor en el mundo de los esports Aquí en Circuito Gamer Latinoamericano Riot Games Latinoamérica anunció el país el cual albergará la final de la Liga Latinoamericana de League of Legends En su temporada de apertura, siendo Colombia el país seleccionado El evento tendrá lugar el próximo 20 de abril en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá Y que reunirá a los dos mejores equipos de la región para decidir al flamante campeón de la temporada de apertura Y de esta manera definir al representante del MSI 2019 Cabe destacar que el Movistar Arena Bogotá, antes conocido como Coliseo El Campín Es una arena multipropósito situada en Bogotá Que tiene una capacidad para recibir a 14.000 personas Además, el pasado 28 de septiembre recibió una remodelación Obteniendo de esta manera tecnología de última generación para la realización de diferentes eventos El pasado lunes se confirmó que la organización europea Splice Estará compitiendo con su equipo academia en la Superliga Orange de League of Legends La cual es organizada por la Liga de Videojuegos Profesional, más conocida como LBP Cabe destacar que la escuadra academia cuenta con diversas figuras Entre ellos el chileno mundialista exjugador de Chaos Latin Gamer, Sebastián Tierwolf Mateluna De esta manera, el equipo principal estará compitiendo en la LEC Mientras que el equipo academia Splice Vipers estará en la Superliga Orange La cual se estará llevando a cabo en España y donde participarán equipos tales como Vodafone Giants, Modesta Riders y Mad Lions La organización norteamericana Optic Gaming ha anunciado la salida de los dos últimos jugadores Kenneth Baldy, Anderson y Stephen Gunfly Brown Poniendo de esta manera fin a su división de Fortnite La noticia la revelaron los mismos jugadores a través de su cuenta de Twitter Donde explicaban su salida buscando nuevos desafíos dentro del videojuego Durante el 2018, Optic Gaming no obtuvo los resultados que esperaba en el competitivo de Fortnite Logrando solo un lugar 50 en el Fall Scrimmage y un puesto 38 en la tercera edición del World Showdown of Esports El cierre de la edición de Fortnite llega pocos meses después del fin de su escuadra de POG Que resultó con la salida de todos los jugadores exceptuando la de Michael Hip Hop Robbins El cual se quedó como creador de contenido para el equipo Recordemos que este 2019 está preparado para ser un gran año para los esports de Fortnite Ya que la Copa del Mundo está lista para comenzar junto con la llegada de un nuevo sistema de torneos dentro del juego En el cual se espera una bolsa de premios mucho mayor que en temporadas anteriores El pasado 17 de enero se dio inicio al primer gran torneo del circuito gamer latinoamericano Hablamos de la segunda edición del CGL Open Torneo en donde participan más de 30 equipos de todo Chile La idea del torneo es que todos los equipos ingresen de forma abierta Para que escuadras primerizas vivan la experiencia de un torneo de deportes electrónicos Cabe destacar que a futuro este tipo de competencias las realizaremos de forma recurrente El equipo ganador recibió un premio de 5 cuentas de Gamers Club Premium más 30 dólares Mientras que el segundo lugar se llevara a casa 5 cuentas de Gamers Club Plus más 20 dólares Y hasta que se nos ocurra otro cierre Recuerda que para enterarte de todas nuestras novedades Visita circuitogamers.com Y en todas nuestras redes sociales en arroba CGL competitiva Y para mantenerte informado sobre todo el mundo de los videojuegos Recuerda visitar skgcl.com Nos vemos la próxima semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!